...digamos por pesado ya, ¿no? La verdad es que llevo 28 años en esto... ...28 agrupaciones a mis espaldas... ...y bueno, y a mí me gusta el carnaval de aquí de Chiclana... ...y competí en Cádiz como Chiclana, ¿vale? Y que te reconozcan de toda una trayectoria, pues... ...claro, a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Y más cuando hace una cosa que no es por... ...digamos, por obligación, ¿no? Sino por afición y por que se siente... ...y por que se lleva en la sangre. Y nada, yo esta insignia... ...en especial yo se las quiero dedicar, como siempre... ...a mi familia, ¿no? A la que me aguanta... ...la que me aguanta tantos ensayos, ¿no? Desde que tengo mis niñas... ...me preguntan todos los días... ...papi, hoy ensaya, papi, hoy ensaya... ...a diario, ¿va? Y nada, qué mejor que yo esta insignia... ...yo lo... ...me la dan a mí por afición, pero... ...por sufrimiento, yo creo que es mi familia... ...mi mujer y mis dos niñas... ...la que se la merecen también, ¿vale? Van por ellas. ...que nos han hecho pasar en el pregón y luego por otro lado... ...creo que le hemos dado la insignia... ...a un hombre que se la merece, un hombre que lleva toda la vida en el carnaval... ...y que por tanto le tocaba recibir esta insignia... ...y además aquí en la Alameda del Río, yo creo que este año... ...hemos hecho unos cambios de traernos el carnaval... ...aquí a la Alameda del Río... ...que está llena, me alegro mucho de ver esto como está... ...y esperemos que los cambios que hemos metido en el carnaval... ...del pregón, del carrusel de coro, etcétera, etcétera... ...sea para bien, que lo disfruten ustedes... ...que lo pasen bien y que echen un buen rato... ...en compañía de los amigos y de todas las familias... ...que tengan buena tarde, que lo pasen bien y a disfrutar... ...muchas gracias.